¡Atención! Si quieres un paseo de la temporada 2, abajo en la descripción tienes un sorteito Y además, no olvides verme en mi canal de Twitch para conseguir estos drops gratuitos ¡Vamos con el video! Ay, mira, Kidiko no está aquí No, 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 no está disponible en juego competitivo Ay, Firu, no me asustes, burro Estoy bien de jugar esto, esto, es ataque, vamos a intentarlo Bah, yo, pues, a ver si... o no, bonito Por pesar de esto Vale, si puedo pinguear Venga, con mi suerte Vamos a ver Uy, la diva, uy la diva, uy la diva Ahora sí Quiero mantener vivo la diva Tomántela, tomántela Te digo, porque tenemos un Lucio Yo confío en Lucio Tengo una brillita Tengo una brillita Es que yo lo revisé antes de entrar y... Ya sé que no Nos estancharon acá Cuidado con este enemigo Cuidado, Tori Cuidado, Tori Cuidado, Tori Cuidado, Tori Vamos, 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 aprovecha La puta brillita La puta brillita Esto termina ahora Esto termina ahora No 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 Ayuda con... la cuin... No la despierten por el amor Hay que matarla Sí, pero... Dejala de última No Si sigo así el... el... El Genji me voy a cambiar a Moira Vale Buenísimo Oye Ya, ya que yo lo pienso Ahora que lo pienso Soy una Ana Por qué tengo un panche en el lluvio Venta, carnala Ahora sí Translocando un minuto Mira qué dice Soy una Ana en la vida real Cuidado con ese enemigo Aguas Arriban por aquí Ten cuidado ahí Ten cuidado ahí Ok, se me tiraron todo encima, nice Está a nada Están todos aquí ¿Mulcadas? ¿Mulcadas? Uy, te iba a curar Te iba a curar Guau, guau Oye, hay una Sol Sí, ellos tienen una Sol Si, lo que no está disponible es Kiriko Ya arreglaron lo del Torjot No, aquí no está disponible En rápidas, nomás Vamos No, ya he conseguido muy sola No ¡Vamos! 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 ¡Hadi un mono! ¡Vive volar un mono! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¡Vamos! 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 Listo, contaría el nano blade conmigo Es ward Ward total Atrás de nosotros Más curitas por favor A mi me chingo alguien y lo me agarro por detrás No lo vi, perdón No, 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 no Estamos bien, estamos bien, estamos bien Vamos bien, vamos bien No Cuidado Kari, cuidado Kari Estoy bien, estoy bien, estoy bien Ayuda Ya está Que me muere, que se me muere, que se me muere Bueno, bueno, bueno Bueno Esto es mejor que lo anterior ¿Qué quieres que te diga? Aquí la gente se juega Pero No, ahí sí Cúrense Que también estoy pendiente de Tira el bomb Antes de morir Va, dormí en mi voz, pero está bien Ana no sleep Eso Te ayudé un poco Bueno, el bomb mató la Ana Te ayudé un poco Ah, bueno A ver si me puedo sacar un poquito de ulti Perfecto Ya tengo ulti, así que Ha entrado Vamos a ir a la izquierda Voy a ultrar un pequeño tonel No No, no es así Estamos en una bicicleta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos 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 ¿Qué es lo que se llama? Buena, 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 buena ¿Cómo está tu ojo? Un abrazo, no pregunte Abrazo, abrazo, tranquila Sí, ya sé por qué quieres, Lucio Vamos Dale, ya estoy velocidad Tú no tienes que entrar, tú no tienes que entrar, todavía No, no Uy, aguanta Yo estoy hasta atrás, tranquilo Está sola la diva Cuidado, Atari Tengo el buff Yo todavía no tengo el ulti, así que ten cuidado Hay un buff Bueno, mi amor Ya casi tengo el ulti Siempre puedo contar contigo, bot Siempre, siempre se cuenta con bot Deja faranar, ¿no? No, no Soy un cash No, no, no No, no, no Sabes que lo bueno es que entramos con una pura ulti siempre Sí Sí, sí, sí Yo quiero procurar guardar la ulti para caso de emergencia Para aguantar Más nada No quiero cagarla como en la partida normal con el Senyata Story, cuidado Estoy viendo No No Oh my god No puedo tirar ulti Me toparon Qué buena Dale, pastic Vamos rapidito Sácalo 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 ¡Muerte no se te tiene con nadie! ¡Todo me coqueo por favor! ¡Me amo! ¡GG! ¡Quítate el aimbot! ¡JAMÁS! ¡JAMÁS! ¡Ah, culiao! ¡Ganamos nuestra primera ranked, Karim! ¡JAMÁS! ¡No, ya estaría tan bueno! ¡Mira, Tampito está celebrando! ¡A ver, Tampito! ¡La de la paz, cabrón! ¡La de la paz! No creo, pero bueno... 2 1 Se aproxima de mi mano Había que despegar, para Uloading Otro Otro ¿Me escuchas? Te hechas con mi mano Gracias, Sesh Mira a Moira ¿Quieres volver, por favor? Muy bien ¿No? ¿En serio trajiste un cuchillo, un tiroteo? El mono lo mataban, quería asegurarme de matar a los chicos. No more farah, eco. Go back, please, rain. Estoy haciendo mucho daño con esa dinamita, joder. No lo apetece, ya. He asustado. ¡Gracias! 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 ¿Quién? ¡Más mal! ¡Gracias! 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 ¡Muere behind, muere behind, muere behind! ¡No fight, no fight, no fight! ¡Get the point, get the point! ¡Touch! ¡No c9, no c9, no c9, por favor! ¡Good job! ¡Suscríbete, mi hermano! ¡Uff! Digan lo que dice, y se vienen por el mesco que se hace presente ¡Uy! ¿Y tal qué? ¡Un bombazo! Se fueron de acá GG, guys Vamos a ver donde me dejan ¡Te creo! Proces 5 ¡Uff! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! Oro 5. ¡Ok! ¡No está mal! Puedo subir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!